Veamos, estamos en soluciones, que son mezclas homogéneas, esto para seguir con la palabrita estándar que todo el mundo usa, ya sabemos que no son exactamente homogéneas, el riesgo autóloga también es homogéneo, como vimos ayer, y más bien mezclas y los sólidos componentes no se distinguen a simple vista. Vimos que hay mezclas gaseosas, mezclas gaseosas, como los rases de la atmósfera, que son, ¿cuáles son? Nitrógeno, por cierto, nitrógeno vacío, nitrógeno bimolecular, y oxígeno bimolecular. ¿Cómo están distribuidos en la mosa estos dos bases? Casi, casi de manera homogénea. Influye un poco el peso de cada uno de estos, y la fuerza gravitatoria de una tierra. ¿Cuál es el peso molecular del nitrógeno? ¿Cuánto pesa el átomo de nitrógeno? Su número atómico es 7, porque va a estar cerca de 1 que es 6, y el nitrógeno que es 8, debe ser 7. Su peso atómico es un nitrógeno bimolecular, debe ser 14, porque tiene 7 potones, 7 nitrógenos que pesan casi nada, eso podemos dejarnos aritméticamente fuera de este fenómeno, pero tiene 7 potones. Por lo tanto, cuyo peso o masa es prácticamente la misma que la de los protones, por lo tanto la masa es 7 más 7, 14. 14 es la masa molecular del nitrógeno. Bueno, la masa molecular del oxígeno sería 16, 8 protones más 8 neutrones, los electrones que yo podemos obviarlos, porque pesan muy poco, no estaría 16, hay un pequeño problema. El peso reconocido, medido y benificado para el oxígeno es 15.90, ¿y qué? 15.90. No me pregunten, no sé. Debería ser 16. Eso dejemos esto a los colegas físicos, todos nosotros somos ahora sí, biólogos. O dijimos esa pregunta, no es nada por falta de tiempo. Si tuviera más tiempo la podíamos abordar. Pero no, si tenemos tiempo, ni por el momento eso. ¿Cómo se mezclan estas dos cosas para formar esta masa gaseosa llamada atmósfera, donde estos son los más abundantes? Hay trazas, vamos a decir, desde un punto de vista fisioquímico, solamente hay cuantas soluciones que son cuasi especiales, sin embargo tienen efectos importantes en el comportamiento de la atmósfera y le influyen en otros fenómenos planetarios, terrestres, como puede ser la misma. Simplemente los otros gases, más que el oxígeno y el nitrógeno, son los que definen la temperatura promesa de la Tierra. En cambio, el nitrógeno y el oxígeno no son los que principalmente le dan el color azul al cielo en la Tierra. Que por cierto, ese color azul cielo nos trae problemas desde aquí, obviamente que no hay mucha cuanta en el suizo, sino entonces vemos el cielo gris, o tampoco lo que haya muchas colvaneras que luego vienen allá del desbazo, del desbazo del desbazo, porque entonces el cielo se ve café, nos sentimos en Marte o en Titán, y luego como son orgánicos, sin Martín se nos senten en Titán. ¿Habrá cartófitas en Titán? ¿Habrá cartón? ¿Habrá cartón? Hay que hacer ese caco, o mejor no pensamos en esto. Estos gases, les digo, son los que permiten que dispejan la luz azul y puede ser un cielo azul. Pero incluso está la dispersión del azul que provocan estos. Que las imágenes que se han tomado de la Tierra, por naves que están muy muy lejos, más allá de la orta de Tuno, o más o menos en la zona del orta de Tuno. De hecho más allá, por eso pudimos ver la Tierra. Se ve a la Tierra como un píxel, de hecho menos de un píxel, así. Le llamaron a... hubo una fotografía que tomó una nave... Dijero 1, viajero 1, de la hermana, la tomó un número que debe ser en 390 aproximadamente, 90 y al... ya 90 y 91 la tomó donde se cortó la Tierra. Donde se ven casi todos los planetas menos Marte y Mercurio. Marte porque estaba en una posición en la que no podía salir, no podía fotografiarlo. Mercurio porque está demasiado cerca del Sol. Pero los otros planetas se ven esta fotografía. Y a la imagen de la Tierra le llamaron un pálido punto azul. Un pequeño pálido punto azul. ¿Por qué? Por los otros planetas. ¿Han visto esa foto? ¿No? ¿No? Luego se da la Tierra. Ahí tengo una foto de la Tierra. Es icónica y hasta... Luego... Cárcel escribió un libro. Estructurado así. Actualmente hay una pieza musical muy bonita que también se llama así. Vivimos en un pálido punto azul. ¿Pero cómo se juntan esos dos gases? ¿Por qué se mantienen puntos? ¿Por qué están homogéneamente distribuidos con una solución gaseosa? ¿Cuál es la fuerza que los mantienen mezclados? ¿Cómo es el nitrógeno? Se hunde por tres enlaces a otro nitrógeno. ¿Cómo es el oxígeno? Se hunde. ¿Cómo son los enlaces? Bueno, más allá de la estructura conformacional, configuracional, como se ve en la configuración electrónica de cada uno de los átomos, serían enlaces triples, enlaces dobles, pero... ¿Cómo son en función de la diferencia de electronigrafías? ¿Son en...? ¿Cómo? Covalentes. Covalentes no. Polares porque la energía es idéntica. ¿La del nitrógeno no la pusimos? No. La electronigrafía. El nitrógeno. ¿Cuál es? Tres. Tres punto cinco. es 3.0 igual que la de cloro muy casualmente 3.0 menos 3.0 es 0 entonces se unen a otros átomos de nitrógeno igual que el oxígeno pasaría lo mismo 3.5 menos 3.5 nos da 0 ¿cómo es que se unen? ¿cómo es que se mantienen juntos? bueno, se mantienen no muy juntos porque si no estarían líquidos es tan débil la interacción es tan débil la fuerza que los mantienen juntos que están seguidos por acá por allá por esos gases aún así llega a haber una interacción entre ellos ¿cuál es la fuerza que los lleva a unir? pues en el universo no hay más que 3 fuerzas no hay más que 3 hojas la fuerza nuclear que es la que mantiene a los protones juntos en el núcleo la fuerza electrostática es esta que mencionamos aquí la fuerza nuclear hay dos tipos por cierto del fuerte procesamiento de los físicos otra vez hacia ellos la fuerza electrostática hay una variante ¿la conocen? el magnetismo les estábamos hablando de la fuerza electromagnética pero vemos nada más en el montón de eléctrico que es el que influye en esto hasta ahorita parece que si no siguen y la fuerza de gravedad o gravitatoria la responsable es en este caso ¿cuál es la fuerte? si no se creería hay un imán en este vibrador hay un metal en este pizarro atrás de la superficie de madera unisquilibus ¿cómo decimos que la fuerza electrostática es inversamente proporcional al producto de las cargas el magnetismo se comporta de manera muy parecida no lo voy a tener aquí o el cuadrado dividirme por el cuadrado o la distancia o inversamente por el cuadrado o la distancia ¿cuál es el espesor del borrador? ah, de centímetros hay un imán aquí que permite que el borrador se quede pegado se mantenga un miedo al pizarro y es tan fuerte la fuerza que impide que la fuerza de gravedad haga que sea una más el centro de la tierra con el centro del borrador aquí está el imán el imán permite que se pegue al pizarro y lo voy a pegar ¿por qué se cayó? dos centímetros ¿y qué pasó con la fuerza electromagnética? con el magnetismo en particular no fue suficiente para superar a la fuerza de gravedad si el borrador se cayó dos centímetros imagínense que la forma lo ponga yo a dos metros porque además la caída de la fuerza o la división de la magnitud de la fuerza es cuadrática a la de la distancia o sea tantito que se aleja y capucha dos centímetros además se siente aquí ahí todo abierto venimos un centímetro y es la fuerza tan débil que no puede superar la fuerza de la tierra vamos a seguir apoyando con la otra y vamos con esto sería equivalente a esta fuerza que impide que las moléculas que bueno si no no podríamos respirar el oxígeno tenemos que estar rotiendo el oxígeno para que bueno que es gas es tan débil la fuerza que no se mantiene juntos pero la fuerza es la misma ¿por qué es la misma? ¿qué hay aquí en el átomo de oxígeno? ¿qué tiene el átomo de oxígeno? protones y alrededor ¿qué tiene? electrones este otro átomo tiene protones y electrones de hecho ¿por qué existen los átomos? pongamos el más simple ¿cuál es el más simple? el hidrógeno hidrógeno uno un protón y un electrón para que sea eléctricamente negro ¿por qué puede existir el átomo de hidrógeno? ¿por qué existe? poquito después del Big Bang se forman las partículas atómicas los botones los botones antes se formaban las subpartículas atómicas los sadrones los detones los cabrones hay aquí una fuerza electrostática entre partículas negativas y positivas que las mantienen juntas si no existiera esta fuerza no estaría esto aquí algo así como le dijo el general yo no fui presidente de los Estados Unidos porque conquistó la ciudad de México durante la guerra méxico-americana después de la batalla de Chiquitetepec cuando vayan los seres niños bajo las balas del invasor no estaba con la guerra general de la primera guerra también vino a México percibir la manchorilla Pershing no se me olvidó el nombre de Chiquitetepec cuando llega a tomar el honor no a la froncha porque terminan la batalla de Chiquitetepec cuando vencen las tropas americanas el general Naya se vence de hecho se llama la estación del metro la estación general Naya está cerca del excomvento de Chiquitetepec respecto de la batalla entonces le pusieron el nombre porque perdió la batalla y si la hubiera ganado no habría sido mejor bueno tenemos que perder la batalla se ríe de al del agente norteamericano le pregunta al general americano a través de un traducto y el hombre entendió el parque que si hubiera parque si hubiera parque no estaría este de aquí estaría jugando los columpios va a ser parque no el otro parque las balas si no hubiera esta fuerza no estarían menos aquí afortunadamente existe la fuerza que mantiene a los protones y a los electrones unidos en los átomos correspondientes y de hecho esto es la responsable de la electronegatividad mientras más grande la fuerza del núcleo mientras mayor el número de los protones del núcleo mayor la fuerza electrónica el núcleo entonces puede jalar más fuertemente el núcleo eso es la electronegatividad o más bien de eso depende la electronegatividad mientras más grande sea la carga del núcleo y en la tabla periódica aquí está el núcleo acá están los gases nobles acá están los planetarios acá están los planetarios de los arcalinos arcanoteros y por acá estarían estirados o comprimidos estarían las tierras raras el núcleo es el más chiquito el que sigue es el núcleo ¿cómo es el núcleo? dos protones y dos electrones ¿por qué existe el núcleo? porque los protones los dos están a traer igual a los electrones de acuerdo a la fuerza electrónica ¿todo claro? ¿no hay problemas? ¿estamos de acuerdo? yo los voy a traer yo tengo un problema ¿qué dice la fuerza electrónica? es proporcional al producto de las cargas mientras más grandes las cargas más grande la fuerza es inversamente por lo cual la distancia mientras más pequeña la distancia más grande la fuerza hay dos tipos de fuerzas electromagnéticas hay dos formas que se humanizan las fuerzas electromagnéticas una es por atracción ¿cuál es la otra? por repetición ¿cómo se utiliza? repita cargas opuestas se atraen en el caso de los imanes por los opuestos se atraen en el caso de las cargas olíquicas